Muy, muy fuerte en el estómago, me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, pues decidimos ir al hospital. Después de que se anunció que durante dos días él estuvo hospitalizado, Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y la cantante Niurka, reveló a medios de comunicación la razón por la cual él terminó en el nosocomio. Al parecer, él tuvo que buscar ayuda de emergencia. Esto lo dio a conocer después de que afortunadamente él salió del hospital. Aquí te platicaremos de toda la información. No te pierdas de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, Emilio Osorio confesó que todo inició gracias a que tuvo un malestar en el abdomen bastante fuerte. Este fue un malestar el cual no se pudo quitar con medicamento únicamente tomado en casa. Y él mismo cuenta por qué. Muy, muy fuerte en el estómago, me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, pues decidimos ir al hospital. Por medio de intravenosa y después de varios estudios, y por supuesto mantenerlo con demasiados antibióticos, afortunadamente pudieron salir de este percance. El hijo de Nurka duró dos días internado. Y después de todo lo que le hicieron, inmediatamente él regresó a trabajar. Es todo un profesional. Este, los dólares se quitaron apenas ayer. Ya estamos con medicación, obviamente, y con antibiótico. Emilio aseguró que todo el tiempo estuvo acompañado de su madre y de toda su familia. Por si fuera poco, él confesó que la cantante Nurka estuvo bastante preocupada, llegando incluso a llorar al verlo en el hospital internado, ya que esto nunca le había sucedido. Obviamente debido a toda la situación actual que estamos viviendo, es bastante delicado que la familia vaya a un hospital. Normalmente, ahorita, solamente va la persona que está enferma. Pero en este caso, cuando Nurka lo vio, se quedó con la boca abierta. Mi mamá estuvo, este, mi papá, mi hermana, que me cuida como si fuera un chamaco suyo. Bastante contento, Emilio Osorio comentó que tuvo el apoyo de su familia, como sus sobrinos, al igual que su pareja. Añadiendo que él estuvo súper bien cuidado. Al ya sentirse mejor, inmediatamente este joven regresó al foro de las grabaciones de la telenovela en la cual está participando, llamada ¿Qué le pasa a mi familia? Para concluir con esta entrevista, Emilio Osorio le quiso agradecer públicamente a todos sus seguidores y fanáticos que estuvieron al pendiente y que todo el tiempo le estuvieron mandando mensajes deseándole buena suerte y mucha salud. Gracias a toda la gente que se preocupó y digo, justo el mensaje que subí con la foto, te digo, no es para que la gente se preocupara. Emilio incluso habló acerca del tuit que había publicado anteriormente, explicando que él lo había escrito ya cuando estaba mejor. Lo que él menos quería era que se generara más preocupación. Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, Emilio Osorio subió una fotografía estando en la cama del hospital. En esta, el joven actor escribió, Tranquilidad, ya todo está bien, no quiero entrar en detalle. Solo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están son tu familia, con la que naciste y con la que se volvió. Les mando mucho amor. Gracias pa y ma. No te vayas de este video sin darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.